Yo llegué a verano en el 2011 cuando tenía 13, era de la categoría octava. Los goles que más grité fueron el Quiso Santilongo a San Juan de Visitante, que cortamos esa racha, y después el mío a Temperley, en 3 a 1. La canción que me gusta de la hinchada es la que dice Voy otra vez, lo dijo todo y tengo a ver Esta banda que estuvo en las malas, no le importaba nada Lo que más me gusta de jugar en la Lerdy es la gente, además de que el terreno de juegos está en perfectas condiciones, yo creo que la gente es lo que lo hace único, a verano. Verano para mí significa toda mi vida, es el club que me agregó las puertas, que me permitió cumplir mis sueños, así que voy a estar agradecido para siempre con verano. Mi objetivo con el club es lograr el ascenso para poner a verano en el lugar donde se merece.